Amigo íntimo de Rocío Carrasco, Kiko Hernández, para ser exactos, confirma que Rocito no quiere a sus hijos en directo, ahora que quizás por las fechas navideñas en las que a muchos se nos remueven cosas, huelga a pensar que quizás Rocío Carrasco se le remueve algo también por dentro y que quizás le gustaría tener un acercamiento con sus hijos. Como siempre decimos, ya no con Rocío Flores, a la que ha pisoteado públicamente en televisión, sino quizás con un hijo como es David Flores, que tiene necesidades especiales, que está sufriendo cambios en su día a día, como estamos viendo, ya no le vemos tanto con Olga Moreno, le vemos más con Marta Riesco, quizás, y tan solo quizás, sería el momento para que Rocío Carrasco se plantease ciertas cosas, como llevar por teléfono a su hijo, tener un acercamiento lógico que en estas fechas a veces se nos ocurren, a veces se nos pasan por la cabeza, aunque muchas veces no se produzcan, pues bien, nada más lejos, y es que lo que ha sucedido en Sálvame es tremendo, un amigo íntimo de Rocío Carrasco, un amigo íntimo de Fidel Albiac, ha soltado la bomba como si nada estuviese pasando, como si el espectador no se fuese a asombrar ante lo que estaba escuchando con sus propios oídos, y es que iba a confirmar que Rocío Carrasco no quiere a sus hijos. Esta iba a ser la confesión de un Kiko Hernández, que ahora se las da de amiguito de Fidel, de amiguito de Rocío, le vemos en juergas, en jaranas, en fiestas, es amiguísimo del entorno de Fidel y del entorno de Rocío Carrasco, como ha demostrado durante el último año, y ha sido precisamente él, en el que tratando un tema que nada tiene que ver con Rocío, comentaba que no pasa nada por no llevarse bien con tu familia, con tus amigos, con tus hermanos, con la gente, y fruto de ese alegato de Kiko Hernández en el plató de Sálvame, el colaborador, que ya sabemos, bueno, la mala leche que se gasta muchas veces, iba a confesar lo siguiente, iba a decir, Rocío Carrasco no quiere a su hermano, no quiere a su hermana, y a sus hijos no los puede ni ver. Esta iba a ser la confesión de Kiko Hernández en el plató de Sálvame, insistimos, tratando otro tema, pero que iba a confirmar, a las puertas de la Navidad, como estamos, iba a confirmar que Rocío Carrasco no puede ni ver a sus hijos, no es que no pueda ni ver de que no se encuentra bien, no lo iba a decir en el tono de cuando dices, yo a este no le puedo ni ver, como diciendo, yo a esta persona no la soporto, no la aguanto, no la quiero en mi vida, si va a ser un poco la perspectiva o el comentario que iba a hacer Kiko Hernández para referirse a que Rocío Carrasco no quiere a su familia, no quiere a sus hermanos y que a sus hijos no les puede ni ver. Entonces, el testimonio es tremendo, es una confesión bomba que nos deja muy claro ya todas esas incógnitas que algunos podríamos seguir teniendo en torno a la figura de Rocío Carrasco con sus hijos, porque podríamos pensar, bueno, vale, va a ser cierto eso de que no está preparada. Otros pensamos, oye, es que paso olímpicamente de sus hijos, es un hecho, ni una llamada, ni un crisma por Navidad, absolutamente nada, ni un guiño, nada. De hecho, cuando se pronuncia sobre sus hijos es casi para mal, es decir, es mejor cuando no lo hace, pero bueno, que se lleguen quedando ciertas dudas en torno a la relación entre Rocío Carrasco o al menos lo que le removía por dentro a Rocío Carrasco tener un hijo en Málaga, tener una hija también en Málaga y tener un hijo con necesidades especiales que está cuidando otra madre, que está cuidando otra mujer que no eres tú y que está, quizás, bueno, quizás no, que está ejerciendo el papel de madre al que tú has renunciado durante años. Por fin salimos de dudas y descubrimos, como dice Kiko Hernández, no es un cualquiera, es una persona que ahora se le da de amigo de Rocío Carrasco y de amiguito de Fidel, que Rocío Carrasco no puede ni ver a sus hijos, no les quiere, no quiere saber absolutamente nada de ellos, le repatea, ese es el sentimiento que de paseo iba a comentar Kiko Hernández, ya insistimos que estaba hablando de un tema que no tenía nada que ver y justificaba el hecho de que no se quieran a ciertos familiares poniendo de ejemplo a Rocío Carrasco, que es un hecho que con la docuserie esta última que ha hecho y con la primera teníamos muy claro, lo que pensaba de Rocío Flores por todo lo que hizo, pero siempre nos quedaba la esperanza de que con David Flores el sentimiento sería distinto, porque el chico es un cacho de pan, como hemos visto en repetidas ocasiones, vamos, es para comérselo y teníamos la sensación de que quizás con David Flores su sentimiento podía ser muy distinto al de Amador Moedano, Rosa Benito, etc. Vemos que no, que el propio Kiko Hernández ha confirmado en el plató de Sálvame que Rocío Carrasco no puede ni ver a sus hijos y es tremendo, es tremendo, hay algunos digitales que se están empezando a hacer eco de este asunto están titulando, un amigo de Fidel Vía que asegura que Rocío no quiera a sus hijos y bueno, esta noticia debería ocupar mañana todas las portadas, mañana todas las revistas mañana que es miércoles precisamente, más de una revista debería salir con esta información que no va a ser así, no va a suceder, porque es noticia, que una madre no quiera a sus hijos siempre es noticia, que una madre no quiera un hijo con necesidades especiales es todavía peor y que una madre diga que no puede ni ver a unos chiquillos que no tienen ningún tipo de culpa en lo que te ha sucedido con tu ex marido, con Antonio David o con lo que hayas sufrido en tu vida, es sin duda tremendo y no deja de ser sobrecogedor, sobre todo en estas fechas en las que nos encontramos, en las que las familias se reúnen, en la que la gente se ve las caras después de mucho tiempo, después de una pandemia, después de todo lo que hemos pasado, van a ser quizás las primeras navidades para mucha gente y el testimonio de Rocío Carrasco por medio de Kiko Hernández, repetimos, una persona que es muy cercana ahora a Rocío Carrasco es que no puede ni ver a sus hijos, ya no es que no puede porque no se encuentra bien o está preparado, no, 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 el significado es completamente distinto, está diciendo que no puede ni ver, insistimos para que quede claro, que no puede ni ver en el sentido de que no, vamos, como titula este digital, este digital de España diario dice que, vamos, que no quiere a sus hijos, se atreve a asegurarlo y es lógico después de escuchar ese demoledor audio de Kiko Hernández en el que insistimos, dice que no pasa nada por no querer a tu familia, que Rocío Carrasco no quiera a su hermano, no quiera a su hermana, que también tiene tela que no quiera a Gloria Camila, pero bueno, eso ya no nos sorprende tanto y que diga que a sus hijos no les puede ni ver, refiriéndose a David Flores, al pequeño David y a Rocío Flores, es tremendo, como dice el tuit, porque hay una persona en Twitter que la ha publicado, esta señora dice, el profundo odio de esta enferma que se hace llamar madre ha destruido a toda una familia, son duras las palabras, son crudas, pero vamos, son pertinentes a juzgar por esa confesión de Kiko Hernández en la que dice que no pasa nada porque Rocío Carrasco no pueda ni ver a sus hijos, no quiera a sus hijos, le repateen, le causan repulsión, que no pasa nada, es tremendo, desde luego, insistimos en estas fechas que sobrecoge todavía más, porque muchos nos vamos a reunir y porque nosotros teníamos esa mínima duda de que quizás Rocío Carrasco podía tener algún sentimiento, algo que se le removiese por dentro en torno a la figura del pequeño David y si nos dejamos llevar por estas palabras de Kiko Hernández descubrimos que nada más lejos, que todo lo contrario y que le causa lamentablemente esa palabra tan fea como repulsión o como queramos llamarlo, de que no puede ni verlos y bueno, esto nos hace pensar que quizás todos esos que señala a Fidel Albiac como una persona que ha enturbiado la relación, que ha enturbiado la relación de Rocío Carrasco con sus hijos e incluso la con su familia, quizás esas personas pueden tener razón porque que una madre diga esto, que Kiko Hernández se atreva a reconocer en un plató de televisión que Rocío Carrasco no quiere saber, no puede ni ver a sus hijos, significa que es una confesión que se lo ha hecho a él en la intimidad y que no tiene ningún reparo en que la haya hecho pública porque ya les decimos, que no ha habido mucho revuelo, que Kiko Hernández no se ha retractado de estas palabras y que en el plató de Sálvame nadie se sorprendía por un hecho que no deja de ser sorprendente por mucho que los años han puesto a cada uno en su sitio y Rocío Carrasco nunca ha intentado tener el más mínimo acercamiento con nadie pero sobre todo con sus hijos y quizás se puede entender con Rocío Flores después de todo lo que pasó, que tampoco, pero con David Flores insistimos, es tremenda la confesión que ha hecho Kiko Hernández, como si nada, como diciendo no pasa nada por no querer a tu familia, no pasa nada por no querer a tus hijos, Rocío Carrasco lo hace, es decir, tremenda la confesión, ya decimos, solo un digital de momento ha recogido esta información y como os estamos comentando debería mañana acaparar portadas porque vas a ver de qué tontunas hablan cuando hay un tema tan, bueno, tan lamentable como este que se suelta en un plató de televisión y que no sucede absolutamente nada. Lo dicho, coméntanos qué te parece, no te va a sorprender seguramente pero no deja de ser llamativo, coméntanos qué te parecen estas palabras de Kiko Hernández para referirse, para definir el sentimiento que tiene Rocío Carrasco por sus hermanos, por sus tíos, por su familia y sobre todo por sus hijos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!